Espero que sean buenos, ¿eh? ¿Cómo no? Claro que son buenos, doctor. Tienen que ser buenos, por supuesto que sí. A ver, doctor, le tengo el tema de lo que dijo ayer el presidente, ciertamente, que ha causado ahí mucha controversia, pero quisiera romper un poco el protocolo de la invitación. Un poco después de las elecciones, ¿cómo ve el mapa nacional de lo que pasa? Ahorita hacía un análisis de la Ciudad de México, aunque Morena sale también muy fortalecido. A ver, son 11, 12 gobernaturas que gana Morena, como dijo el presidente. En Sonora hay un mensaje contundente de relevo de clase política. Fueron 16 puntos para Alfonso Durazo. A ver, no fueron 3, no fueron 5, no fueron 7. Es el gobernador incluso más votado de la historia. Es un mensaje contundente. Pero también es un mensaje muy simbólico en la Ciudad de México, donde la mitad de las alcaldías las pierde Morena. No sé, ¿qué interpretación tiene después de las elecciones usted, doctor Lorenzo? Quiere que nos fijemos en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, digo, exacto, lo que usted alcanza a ver, Ciudad de México y gubernaturas, pues de Morena. Bueno, la Ciudad de México, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la historia del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, en los años XXI, ahí cuando Obregón era el que hacía tronar sus chicharrones, decidieron, recién llegado ya el gobierno de la Revolución, que en la Ciudad de México había un problema. Bueno, las elecciones de la época eran elecciones sin contenido, ya se sabía quién iba a ganar, de eso no había ya la menor duda, y por muchísimos años, elecciones sin contenido. Pero de todas maneras, algo decían. Y resulta que en los municipios de la Ciudad de México se estaba viendo que la clase política que ahí dominaba no era precisamente la que Obregón quería, eran grupos que se mostraban un tanto independientes, contrarios, y que la CROM, que era la CTM de la época, dominaba y no estaba con Obregón. Entonces, para quitarse un problema, de encima un problema más administrativo que otra cosa, decidieron, desde arriba, desde la cúpula, esa dominada por los sonorenses, decidieron que mejor quitaban los municipios, ¿para qué tenerlos? Y se hicieron delegaciones. Las delegaciones ya no tenían semblanza de independencia. Había un delegado puesto por quien dirigía la Ciudad de México, que a su vez lo ponía el presidente y listo. Esa fórmula hizo que la ciudad, sus expresiones de disgusto, de hartazgo, se diluyeran, que solamente las hubo realmente en las manifestaciones ya callejeras que fueron siempre mal vistas y reprimidas. Pero la idea de que la Ciudad de México se mostraba contraria a quien tenía el gobierno del país, bueno, pues era bastante extendida. Finalmente llega el momento en que se cambia esto, tenía que cambiarse, y regresan ya no los municipios, sino las alcaldías. Pero, en fin, son municipios, casi municipios. Y en esas alcaldías se muestra muy claramente, muy claramente, la oposición al gobierno federal, ya sea del PRI o del PAN. Y a esta vez le tocó a Morena. Entonces hay una especie de corriente histórica de la Ciudad de México de ser muy crítica con quien tiene el gobierno federal. Y esta vez, pues, le tocó a Morena. Esa es una parte de la explicación, digamos, una explicación añeja de una cierta actitud o cultura política, si se quiere también usar el concepto en la Ciudad de México. Luego está otro hecho que, por ejemplo, Andrés Manuel ha ido a Sonora varias veces. En la Ciudad de México no hace giras, no se presenta en las alcaldías. Están, en ese sentido, en otro territorio para Andrés Manuel. No es el suyo. A pesar de que la Ciudad de México votó por Andrés Manuel en el 2018, ¿Por qué razón no le urge entrar en contacto con la gente de las alcaldías capitalinas? No la conozco, pero es un hecho. Ha ido más veces a Oaxaca y conoce Oaxaca de arriba abajo que los recovecos de la Ciudad de México. En tercer lugar está el hecho de que algunos de los temas, temas que se desarrollaron en otros estados, pero reflejan, su reflejo es quizá más poderoso en la Ciudad de México que en esos lugares donde tuvo lugar el evento. Y el evento al que me estoy refiriendo es Félix Salgado Macedonio, que tiene una forma de conducta, de hacer política y mezclar ahí su vida individual con la política. Y en esta época de feminismo activo, militante, etc., Félix Salgado se ve como un representante muy del pasado en una actitud reprobable por todas las feministas y por una buena parte también del sector masculino que apoya el feminismo. Entonces, Félix Salgado fue echado de la contienda, no por razones que formularon sus acusadoras mujeres, sino por otra, una bastante babosa, que era no haber reportado 18 mil pesos de pre-campaña, cuando la historia de México está llena no de 18 mil pesos, de 18 millones o de 180 millones de dineros no reportados. Esto es normal, entrecomillado, en las elecciones en México. El INE decidió que ahí se iba a cobrar algo, no solamente contra Salgado Macedonio, sino contra la fuerza política que él representaba para afuera. Decidió entonces hacer uso de la popularidad que mantiene en Guerrero, en donde lo del feminismo y su antifeminismo y su fama de alguien muy machista no tuvo mucho efecto, pero en la Ciudad de México sí. Y entonces aquí se lo cobraron lo que no le cobraron allá. La línea 12 del metro, resulta que las elecciones nos dicen, nos dicen claramente que en la delegación Tláhuac la ganó Morena y que no le cobraron a Morena lo del metro, pero en las delegaciones otras, incluso en donde no hay metro, sí se lo cobraron. Entonces es una cosa bastante complicada. En algún momento alguien con, bueno, sentido de la simplificación, pero buen sentido, creó ese mapa de la Ciudad de México que la parte en dos y en donde el oriente y el occidente de la ciudad quedan claramente divididas, porque en una están las alcaldías que gana la oposición y en otra las que mantiene Morena. Y entonces se habla de el muro de Berlín en la Ciudad de México. Son dos Berlines, son dos ciudades de México. La, digamos, más conservadora, clase media, clase alta, y la relativamente más pobre, enfrentadas. Bueno, es una interpretación. Algo tiene de cierto. Pero si uno hace, y espero que pronto esté el resultado con un colega del Colegio de México, hace los cálculos no por delegación, sino por sección electoral, entonces se ve que todo está pinto, que hay dentro de cada delegación núcleos de Morena y núcleos de la coalición anti-Morena, que no es tan sencillo como dividir geográficamente en dos. Y además hay que meterle la parte metropolitana, la parte del Estado de México. Es una complicación, ¿eh? Yo no soy experto en estos números y nada más veo y oigo a mis colegas, pero es bastante compleja la Ciudad de México. Es una aproximación, la verdad, muy, pero muy interesante para mí completa. Doctor, se me atraviesa un corte, ¿me permite? Vuelvo con usted, ¿sí? Claro, claro, claro. Tiene tiempo, gracias. Estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer con esta explicación, la verdad, exacto. Se habla incluso, como dice este, de este muro de Berlín en la Ciudad de México dividido entre la clase alta conservadora, media, y la clase de menos recursos. O bien la explicación de cultura política en la Ciudad de México, la división. Y ojo, vuelvo, porque también aquí en Sonora pudiera decirse que se dio en Hermosillo, salió mucha clase media y alta a emitir un voto de castigo y por eso está la alianza con la alcaldía y cómo ganó un gobierno distinto Morena y en todas las demás ciudades, si ganó Morena. A ver, volvemos con la conclusión y con el análisis de Lorenzo Meyer. Siete de la mañana con 19 minutos. Estoy con el doctor Lorenzo Meyer, para quien se va conectando, para quien va llegando, para quien va en su auto, para quien está en YouTube, en Facebook, en 88.1 FM, en proyectopuente.com.mx. Por todas partes estoy con el doctor Lorenzo Meyer, hablando de este fenómeno que se dio en la Ciudad de México y que se habla ya de un muro de Berlín, la ciudad dividida por sectores, el sector alto, clase media, media alta, que ganó las alcaldías, y el otro sector de clase de bajos recursos, que se quedó con otras alcaldías, Tláhuac, por ejemplo, Iztapalapa, entre otros, que ahorita le hacía yo un análisis también de cómo quedó esta emblemática ciudad y cómo se genera también un debate de las clases medias, que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que es también, como dice el doctor, una especie de cultura política. Siempre las capitales, y yo creo que a nivel nacional, doctor, si analizamos siempre las capitales, gana la oposición al partido gobernante o dominante, doctor, creo, al menos aquí en Sonora también ha sido, aunque a veces se llevaban, 2015 se llevó carro completo PRI, el PAN 2009, estamos frente a la tercera alternancia en Sonora, se dio en Hermosillo un caso diferente, no así en todos los demás municipios, pero si analizamos la historia, siempre las capitales son gobernadas por la oposición, doctor, o la oposición al partido gobernante, sea quien sea, ¿no cree usted también eso? Sí, no me he puesto a ver capital por capital, pero es un fenómeno que bien puede ser general, se nota muy claramente en la Ciudad de México, que por cierto, el presidente y Morena quizá dieron por sentado que ya era territorio del presidente y de Morena, y la sorpresa y el enojo, pues se entienden, no, no es un territorio ganado de manera permanente. Otro punto interesante es que pocos días antes de la elección salió una encuesta en el financiero hecha por Alejandro Moreno, que es un muy buen encuestador, ya de muchos años, y algo que llamó la atención es en una semana o dos semanas previas a la elección, es que en las preguntas que hizo, las hizo de tal manera que se deducía, se podía deducir, que el que respondía iba realmente a votar o no, podía tener una preferencia por un partido o por otro, pero el ánimo de votar, y descubrió que el ánimo para ir a votar era mucho mayor en quienes tenían los indicadores de clase media y clase alta, que eran medidos con indicadores que señalaban su pertenencia a grupos populares, podían estar en favor de Morena, pero no tenían el entusiasmo o el aliciente, que eso es muy común, y creo que se dio así, en las delegaciones donde ganó la oposición, tienen una participación electoral mayor que en las otras, que en esas que usted decía de Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, etc., ahí la participación ronda en el cuarenta y tantos por ciento, en las otras, como la Benito Juárez, ronda en el sesenta y tantos por ciento, o sea, que las bases de Morena no se sintieron tan el apremio, quizá porque tampoco se dieron cuenta de qué tan furiosa estaba la clase media y la oposición, y la oposición sí logró difundir por aire, mar y tierra sus demandas de que salieran a votar para castigar a Morena, a un gobierno que iba al comunismo, que llevaba a México a la destrucción, etc. Y termino con una observación de, mire, en este momento se me va el nombre, del autor es un profesor de una universidad de Nueva York, creo que es la universidad de Nueva York donde él está, pero si no, ahí en esa zona está su sede, en donde examina el pensamiento de la derecha, y hay una hipótesis que a mí me llamó la atención y creo que tiene también que ver con esto que estamos hablando. Desde la Revolución Francesa, él examina la mentalidad de la derecha de la Revolución Francesa en adelante, y claro, se centra en Europa y en Estados Unidos. hay en las clases que podemos llamar clases medias un rechazo, no de todos desde luego, a que las clases subordinadas adquieran poder. Lo ven como un peligro, no necesariamente porque vayan a ser afectados económicamente, porque vayan a perder ingresos, incluso algo material, así, físico, sino porque pierden estatus. Si los de abajo empiezan a ser muy activos y sobre todo adquirir poder político y tener puestos políticos, es algo que no les gusta. Les gusta la sociedad, cada quien en su lugar, los de abajo abajo, los de en medio en medio, y los de arriba arriba, y que no se mueva esa estructura. Y resulta que la 4T se propone moverla. Y cuando dice, primero los pobres, es algo que no les agrada. Para ellos, los pobres son como quien hizo ese mapa de la división de la Ciudad de México. De un lado, las delegaciones que votaron por la oposición donde se paga impuestos, y las delegaciones que votaron por Morena donde se reciben subsidios, dicen. Es una visión bastante estúpida, pero es una visión que funciona. Los pobres son pobres por flojos, y entonces se sienten muy contentos con ser clase media porque quiere decir que, bueno, ellos han hecho un esfuerzo que los otros no han hecho. No es del todo diferente de lo que Max Weber exploró con el protestantismo y el capitalismo, en donde los protestantes trabajan mucho para mostrar que Dios está con ellos. Entre más riqueza tengan, más claramente Dios está con ellos. Bueno, los católicos no pueden seguir ese mismo razonamiento, pero casi. Entonces, hay una actitud en contra de Andrés Manuel y de la 4T, pero en particular contra Andrés Manuel por su preferencia por las clases populares. y no porque eso les quite algo al significativo a la clase media, pero le quita lo que ellos consideran un prestigio ganado por su esfuerzo, lo cual es falso, pero funciona y ven a los otros como un lastre sin darse cuenta de que sin esas clases populares ellos no podrían tener el nivel de vida que tienen de clase media para empezar por los servicios en su casa. Si no tuvieran sirvientes, sirvientas, a ver si podrían vivir de la misma manera que viven. Entonces, el que les toquen esa estructura social pues es visto como algo peligroso. Y toda esta mezcla pues que con lo que discutimos antes del corte y esto pues creo que hay un paquetito allí de que explica en buena medida pero necesitamos ahondar más en esto y ver más los números porque la Ciudad de México se hizo singular en este en esta voltereta. En dos mil dieciocho votó contra Peña Nieto. Bueno, ya quien aceptaba que Peña Nieto y lo todo lo que él hizo era lo positivo y lo que debía de seguir pues eran pocos incluso los conservadores si hay si hay un presidente que es difícil de explicar porque ese personaje llegó a la presidencia pues es Peña Nieto es el la quintesencia de una clase política que ya estaba en decadencia y en fin fue su su canto del cine pero vaya canto que dio entonces si se entiende que la clase media las clases ilustradas los gentes con grado universitario con posgrado etcétera yo no me puedo identificar con esta cosa pero ahora si sale un resentimiento de clase y una mala digamos política de parte de Morena en la zona metropolitana de la ciudad de México además de que en el país Morena se insiste todavía no es un partido es un conglomerado si tiene una ideología más o menos difusa pero de izquierda los otros partidos no tienen ideología yo no sé cómo alguien puede votar por el PRI qué rayos tiene de ideología el PAN tiene la ideología de la derecha con la que nació pero el PRI y sin embargo Morena no ha logrado cuajar como partido y tiene si quiere tener algo que decir del 24 y del 24 en adelante tiene que modificarse ha dependido mucho de la personalidad de López Obrador pero en la ciudad de México ese carisma de López Obrador no funcionó pues ahí está una explicación muy amplia y como siempre muy interesante doctor le mando un abrazo y estamos en contacto muchas gracias ándele buen día buenos días y hasta la siguiente con el favor de Dios claro que sí doctor el doctor Lorenzo Meyer para Proyecto Puente como lo ve usted ahorita voy también con una explicación aquí en la mesa análisis lo que está pasando en el arribo de Alfonso Durazo la conceptualización también del poder de Alfonso Durazo muy interesante por el relevo de clase política en la transición en la que estamos y la llegada también de Antonio de Cesarán a Hermosillo que se refleja mucho o pudiera darse un paralelismo con lo que pasa ya en la ciudad de México voy con más aquí en Proyecto Puente suscríbase al canal de YouTube es gratis y nos ve desde su casa desde su oficina su computadora por todas partes voy aquí en Proyecto Puente con más el padre de Sama lo que está pasando en la ciudad sección de salud del hospital San José la guardián del cárcamo y más hola cómo está